En realidad estamos como muy motivados, está muy movilizada la facultad y eso nos llena de orgullo, de satisfacción. Y sí, como tú bien lo dices, hoy comenzamos el acto de apertura de la segunda edición de las jornadas de difusión de investigación y extensión en exactas. Las primeras se habían concretado en el año 2017 y en esta oportunidad se sumó las primeras jornadas de actividades académicas de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que, bueno, estamos realmente muy contentos. ¿Cuál es el objetivo central de este encuentro? Bueno, en realidad el objetivo central es, de alguna manera, difundir, socializar las numerosas actividades y diversas actividades que se desarrollan en la facultad, tanto en el ámbito de la docencia, la investigación, la extensión, y fortalecer, de alguna manera, esa articulación entre, bueno, estos tres elementos tan importantes y que, entendemos, deben estar realmente articulados dentro de las funciones sustantivas de la universidad. Y, bueno, sumar, en este caso, como dije recién, también la presentación de no solo los resultados de líneas de investigación, extensión, servicios, sino también resultados e iniciativas referidas a proyectos institucionales de índole pedagógico, innovaciones curriculares, y también, por supuesto, un componente muy importante que hemos podido sumar, los trabajos finales de las tesis de grado. Así que, los estudiantes también están muy motivados. Y, bueno, aprovecho la oportunidad también para agradecer a disertantes, conferencistas, que van a enriquecer estas jornadas en temáticas de gran importancia. Algunos pertenecen a la misma Universidad Nacional de Río Cuarto, otros a otras universidades y también al sector empresarial. Así que, bueno, esperamos realmente cubrir las expectativas.